Eduardo de Jesús Acosta Chilaver recibió una herida de arma de fuego en la nuca. La lesión está ubicada en una zona cervical muy alta, lo cual podría afectar su movilidad incluso desde el hombro. Tenemos un paciente con una sección medular con parálisis en todo nivel por debajo de esa lesión. Es una lesión, por ese motivo es una lesión grave, que predispone a múltiples complicaciones. Nos duele a nosotros como médicos siempre dar este tipo de noticias malas, sobre todo cuando deviene de una salida para un esparcimiento deportivo y que es fruto del vandalismo que desgraciadamente provoca una situación de casi duelo dentro de una familia. El director del Hospital del Trauma explicó que el joven tiene una lesión medular, está conectado a asistencia respiratoria mecánica y no tiene buen pronóstico. El pronóstico es feo, el pronóstico es feo porque la lesión, cuanto más alto se produzca, la parálisis que se produzca o los fenómenos sensitivos motores, condenan al paciente a casi vivir con un respirador. La experiencia a nosotros nos demuestra que realmente las complicaciones se producen día a día, hora a hora y no hay a veces bolsillo económico que soporte este tipo de situaciones. Mucho, no hay mucho por hacer normalmente en este tipo de situaciones por la medicina. Las lesiones neurológicas son invalidantes. ¿Quién quedaría parapléjico, doctor? Así es, ese es el pronóstico, lastimosamente. El profesional médico pidió mesura a los hinchas que asistirán este sábado al superclásico entre Cerro Porteño y Olimpia para evitar nuevas víctimas por enfrentamiento entre barra bravas. Cerro Porteño